Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de Hombres Blasfemos. Blasfemia es un término que denota un lenguaje difamatorio o injurioso hacia Dios. Blasfemar es hablar de Dios con desprecio o ser insolentemente irrespetuoso. La blasfemia es un reproche verbal o escrito del nombre de Dios, de su carácter, su obra o sus atributos. La blasfemia tiene en las Sagradas Escrituras un sentido más amplio que en el lenguaje común. Incluye la calumnia y abarca cualquier palabra o acto ofensivo a la majestad divina, como profanar lugares santos, alterar los ritos, violar constantemente la ley, tomar el nombre de Dios en vano. Para evitar esto, llegó a omitirse la pronunciación misma del nombre sagrado de Yahvé o Jehová, sustituyéndolo con Adonai, que significa Señor. En la ley mosaica se castigaba la blasfemia con lapidación. Levítico 24, versículos 15 y 16 dice, El corazón malvado de los hombres de esta época se ha desbordado más que nunca en afrenta abierta y grosera a Dios. No son escasos en nuestros días los insultos, burlas, difamaciones y toda clase de epítetos contra el santo nombre de Dios. Estos hombres malvados reproducen en películas, escritos, arte, música, charlas de pasillos y cualquier medio lo que albergan en sus corazones sucios e impíos, inspirados por el espíritu de las tinieblas. El nombre de Dios también es blasfemado cuando quienes decimos creer en Él, tenemos comportamientos pecaminosos que dan lugar a que los incrédulos no señalen, pues Dios es visto y conocido a través de sus hijos. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 573118304162. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!